FUERZA NATURAL PAN FUERZA NATURAL PAN FUERZA NATURAL PAN Buenas, como andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video de Fuerza Natural PAN. Hoy cambiamos de escenario, no estamos en la cocina, en la cocina de casa, estamos acá afuera. Y bueno, hoy no vamos a hacer un pan, No vamos a hacer una receta de pan y vamos a ver un procedimiento específico, sino que vamos a hablar sobre el pan y la permacultura. ¿Perma qué? Sí, sí, la permacultura. Vamos a comentar un poquito de qué va el tema este de la permacultura, qué nos aporta, y voy a tratar de vincularlo, de relacionarlo con este proceso artesanal de hacer el pan y de nuestro rol como panaderos y panaderas, y cómo podemos pensar el pan más allá de la simple gasa que nos alimenta y todo lo que lo rodea. Así que bueno, acompáñenme. Comencemos definiendo qué es la permacultura. La palabra permacultura fue acuñada en la década de los 70 por Bill Mollison y David Holgrim, y es la contracción de otras dos palabras, permanente y cultura, y en inglés sería permanent culture. Y básicamente lo que es para mí la permacultura es una herramienta que nos ayuda a crear y diseñar sistemas humanos sostenibles en el tiempo, sistemas orgánicos sostenibles en el tiempo. Lo que hace la permacultura es formalizar una forma de vida que los antiguos seres humanos, las antiguas civilizaciones, la tenían, o sea, formaban parte de su cultura, que es esto de tener una visión holística e integral de la persona y del mundo. Por eso tenían dioses y diosas, y muchos eran vinculados a elementos naturales. Y lo que hace la permacultura, como ciencia, si lo quieren ver, es formalizar todo este tipo de aptitudes o de ideas, y crea una serie de principios, una serie de éticas, y nos da guías y pautas sobre cómo actuar, cómo diseñar, cómo tomar decisiones que van, por ejemplo, en favor de la naturaleza, ayudan a la naturaleza y no van en su contra. Ese es uno de los principios de la permacultura. Y hoy quería hablarles sobre otro principio muy relacionado con este, que tiene que ver con el cerrar ciclos. Acá, por ejemplo, tengo materia orgánica, que son los desechos de verdura de la casa. Y acá, la compostera. Entonces, si estos desechos de verdura yo los hubiese arrojado a la basura, los mezclaba con cartones, plásticos y demás, y me olvido, eso va a parar un relleno sanitario, donde se producen líquidos tóxicos, eso contamina, eso no se descompone naturalmente, genera patógenos, genera olor, molesta a la gente que vive alrededor de ese lugar. Entonces, ese es un ciclo abierto, el ciclo de los residuos, cuando no se los trata. En cambio, si yo separo los restos orgánicos, verduras, cáscaras de fruta, restos de masa madre, que no pude reutilizarlos, porque no tuve el tiempo ni la idea de qué hacer con ellos, entonces van al compost. Los separo y después los termino colocando en la compostera. Esto es básicamente los restos orgánicos cubiertos con pasto seco, porque esto es una compostera abierta al aire libre, y dejo que la naturaleza actúe y que lo transforme en tierra con el tiempo. Y esto de cerrar ciclos lo quiero llevar a la elaboración del pan artesanal, y el pan con masa madre. Si nos imaginamos, la masa madre es también un ciclo cerrado. Yo tengo un fermento, harina y agua, lo regenero para hacer pan y me guardo un poquito. De ese poquito yo puedo generar más, y estoy siempre en un círculo virtuoso, porque esa masa madre, a medida que yo la use y repita el uso, se va a poner más vigorosa, va a tener una característica y una personalidad distinta y acentuada, y va a fermentar mucho mejor nuestra hogaza de pan. ¿Cuál sería el ciclo abierto? El ciclo abierto sería usar levadura, no estoy diciendo que la levadura no sea mala o no haya que usarla. Sí se puede usar, pero para el ejemplo sirve. Quiero hacer pan, entonces voy y compro la levadura, uso la levadura, hago el pan, lo fermento en dos o tres horas, lo como, y después para volver a hacer pan, tengo que ir a comprar nuevamente la levadura. Y con respecto al otro principio que les mencioné, este de actuar en favor de la naturaleza y no en su contra, usar masa madre para fermentar un pan, es ir a favor de la naturaleza de los granos, de las harinas. El tiempo de fermentación es un tiempo prolongado, lleva a veces varias horas, hasta incluso días. En cambio, utilizar levadura y pensar que un pan lo podemos fermentar en dos o tres horas, eso no es natural, no son tiempos naturales. Sí, ese pan va a estar hinchado, porque la levadura lo va a hinchar, pero no lo va a fermentar. Y sabemos que la fermentación ayuda a predigerir los almidones de los granos, entonces el pan nos cae más liviano y podemos hacer una utilización mayor de esos nutrientes, que si estuviese solamente leudado con levadura. Miren la cáscara de naranja con el hongo que contó Jairo Restrepo el otro día. Bueno, y acá lo que hago es básicamente... Esta compostera ya está completa, digamos, así que voy a ver si hago otra en algún otro lugar. Podríamos pensar la masa madre como si fuese la tierra, porque la tierra esta... Yo tengo tierra, ¿no? Planto un árbol, del árbol sale el alimento, la fruta. Nosotros nos comemos la fruta y compostamos los restos. Esos restos se vuelven a transformar en tierra. Y la tierra vuelve a permitir que crezca otro árbol, otra planta, que da sus frutos y así. Ese es el ciclo. La masa madre vendría a ser la tierra en este caso. Yo alimento mi masa madre y la uso para hacer una pizza, para hacer unos muffins, para hacer unas crackers, unas galletitas, pan, la regalo. Si tengo mucho, la regalo. Entonces la hacemos circular. Y esa masa madre, al estar en movimiento, porque yo la utilizo, la alimento, va generando una colonia de bacterias y de levaduras propias. Y va teniendo un aroma propio y un comportamiento propio. Y eso va a hacer que nuestro pan sea... Tenga una personalidad única, básicamente. Podrá ser parecido al de algún otro panadero o panadera. Pero la personalidad y las características, yo considero que son únicas. Cuando nosotros trabajamos con la masa madre, tenemos que tratar de controlar la cantidad de masa madre que producimos. Un sistema sustentable en el tiempo se caracteriza por producir más energía de la que consume, de la que necesita para subsistir. ¿Cuál sería la energía de la masa madre? Harina y agua. Y nuestro esfuerzo, nuestra constancia. Ahora, la masa madre tiene la capacidad de fermentar un pan. Esa es la energía que aporta al sistema de la panificación. Fermentar el pan. Si yo tengo mucha masa madre, esa energía, la capacidad fermentativa, se termina perdiendo. Porque, ¿vieron? El frasco gigante lleno de masa madre no se utiliza. ¿Y qué hacemos con la masa madre? La tiramos. La podemos compostar. Eso está perfecto. Pero aún así, estaríamos pidiéndole al sistema, este, que es la masa madre, que nos entregue su energía, su capacidad fermentativa, y no la estaríamos usando. Por eso, en el video que les compartí, el proceso de elaboración de la masa madre, los invitaba a ir de a poquito. ¿Sí? Pasito a pasito. Tener muy poquita masa madre. Una cucharadita. Con eso basta. Piensen que en una cucharada de harina de centeno hay miles de bacterias, de levaduras, y mezclado con agua, eso ya es una masa madre en potencia. Entonces, nada, busquemos también utilizar estos sistemas, utilizar la masa madre, de una forma consciente, más si utilizamos harinas, que son orgánicas, agroecológicas, ¿sí? Que vienen de una producción cuidada, que estaría bueno que esas harinas se transformen en un alimento para nosotros, y que no terminemos descartándola por haber hecho un mal uso de la masa madre. En las primeras fases de la creación de la masa madre, cuando todavía no tenemos un angrado de expertise suficiente, puede pasar de que tengamos que descartar, y está bien, es parte del proceso de aprendizaje, pero luego apuntemos a hacer un buen uso de los recursos, que es otra de las, de los colorarios de la permacultura. Y otro también que comenté recién es esto de empezar pequeño, ¿sí? Empezar con un pan, empezar con una receta, con poquita masa madre, con una o dos tipos de harina, nada más, y repetirla, repetirla hasta que logremos tener un pan que nos satisfaga a nosotros, a nuestro paladar, a nuestro estómago, a la familia, a la mesa, a la comunidad. Entonces, ir de a poco, ¿sí? Dar pequeños pasos, y lento, y disfrutando del proceso, sobre todo. Bueno, y volviendo a la palabra permacultura, y a lo que nos quiere decir, o al su significado, otra cosa que yo le encuentro, es esto de crear una cultura permanente, ¿sí? Si buscamos la definición de cultura, ¿no? Es una palabra que abarca los hábitos, y las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión, el paradigma, que rige en una determinada sociedad. Entonces, la permacultura nos propone esto, hacer pequeñas modificaciones en nuestros hábitos. Esos hábitos, esas pequeñas acciones que vamos modificando, se transforman en nuestros hábitos rutinarios, como puede ser todos los días alimentar la masa madre, día por medio hacer pan, o todos los días hacer pan, como hacemos en Fuerza Natural. Y estos pequeños hábitos, estas pequeñas costumbres, que se van haciendo hábito, ¿sí? Van formando cultura, y una cultura permanente. Así que, bueno, esa es la reflexión que les quería compartir y dejar sobre este tema, que me parece muy interesante, muy apasionante, y que se vincula con cada acción, con cada proceso, con cada sistema, donde nosotros actuemos de forma consciente, y actuando en favor de la naturaleza. Gracias por estar, gracias por escuchar el video, y bueno, nos vemos en el próximo. ¿Qué iba a decir? Se me fue. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Iba a decir algo sobre...? Se me fue. Se me fue.